Si me mira yo me muero Y si no me muero igual Hace tanto que la esperé Con una guitarra y nada más Yo vengo a decir de dónde soy Mi pago es el cielo de Renaldón De por suerte viste Dios Mi pago es el cielo de Renaldón De por suerte viste Dios Mi traje de gaucho puede hablar De amor y de manos de mujer Y el poncho que llevo a este lugar De Martín Buenes ve a usted Ya suena en el arco de un violín Que vengo de un pago sin igual ¿Cuánto ganaste ahora? ¿Cuánto ganaste? Dos mil, dos mil Le erró por dieciocho nomás Tienes que dar cien porque me tocó el pulo a mí Que le dé suerte Pará, pará, pará ¿Cuánto ganaste ahora? ¿Cuánto ganaste ahora? ¡Listo! ¿Vamos con la prensa? ¡Me llevo los veintias! ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? ¿El número? ¿Numerito? ¡Pareto! ¡Ahí, ahí la foto! ¡Ahí, ahí la foto! ¡Ahí, ahí la foto! Le entregamos ahí, a los 4, a los 5 Dani, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? Ese, allí un montón ¿Cuánto ganaste, Laurao? ¡Siñone! ¡Va a casa! Fijalo, acá, no tenés vergüenza, porque niéste, hijo de puta ¡Andate! Tito, el tercero, Tito ¡Primer puesto acá, acá, acá! ¡Va a ver y la espera con 500! ¡Alvarado 500! ¡A vos querés! ¡Alvarado 500! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mi 500 Tito! ¡Y la plaquetita! ¡Ahí está! ¡Mira del hombre! ¡Enciende con su garganta la estrella que se propone! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Compia con ese hombre! ¡Sabe que yo soy yo, boludo! ¡Ahhh! ¡Por la derecha! Muchachos, la gente se fue, pero hay que agradecer a Marito Ibero, el único lugar en Argentina que le da premios a los regadores. Lamentablemente poca gente, pero se merece un aplauso de verdad, un aplauso de verdad. Y premios con la entrada también. Y premios con la entrada. Siempre laburando. Gracias a Dios hemos ganado dos autos con la gente en Pergamino el año pasado y lo hemos retirado los autos. Los premios los da. Otro fuerte aplauso. Bueno, ¿cómo estuvo Marito? ¿Cómo estuvo la fiesta? Bueno, gracias a Dios salió todo bien. Lo que hicimos, lo que propusimos está. Estábamos contentos, la gente se fue contenta, hicimos lindas carreras. Bueno, veníamos juntando la platita a la entrada, se dio. Y bueno, hoy también dimos el premio a los largadores, que son los chicos que lo acompañan todos. Bueno, la verdad que hoy la entrega del premio ha rondado los 100.000 pesos más o menos en la reunión hoy. Espectacular. Y el esfuerzo de la familia tuya, el esfuerzo de todo, todo el año. Espectacular Marito. Bueno, gracias, yo te lo agradezco, sí, la verdad, porque ya habíamos sacado esa cuenta, que hoy no podíamos fallar tampoco. Y la gente nos acompañó. Tengo un grupo bárbaro de personas, de amigos, de mi familia, todo, que día a día me hacen que estas cosas salgan bien, me hacen grande en esto. Y gracias a Dios tengo unos amigos espectaculares y la gente que me acompaña. Y ojalá que llegamos para mucho más, porque tenemos muchas ganas de trabajar y que las cosas salgan bien. Bueno Marito, hasta la próxima y nos esperamos el lunes, bueno, el lunes feriado para la gente. Y espectacular los premios. Gracias a vos, Gustavo, a tu familia, que hace un trabajo espectacular también. A nosotros lo que alquero nos sirve. Sirve el trabajo que están haciendo en la suelta a la catedra, cuando entregamos los premios, cuando la gente gana. Están haciendo un muy buen trabajo y van a andar muy bien. Bueno, gracias, gracias Marito, gracias. Gracias a vos también por ganando este lugar y este espacio. Gracias. Acá estamos con Mariano, uno de los rematadores más importantes de la zona, colaborador laburante del Catrense. Bueno, ¿qué le pareció la fiesta? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvimos hoy con la entrega de premios? Alrededor de 100.000 pesos, creo que entregaron más o menos con todos los premios de la carrera. Sí, la verdad, sí, cerca de los 100.000 pesos anduvimos. La verdad que sí que fue una fiesta, una reunión muy linda. Hacía rato que nos debíamos una reunión como esta. Y se lo merecía, loco, por todo el sacrificio que hace y todo el premio que pone. Así que se merecía tener una reunión de esta. Y contento porque se fue toda la gente, se repartió la plata en Villa Constitución, Pergamino, San Nicolás, San Pedro y Varadero. Así que contento que se fue un poco de plata para cada ciudad. Y bueno, lo único, el descontento que me falló Fabio el parricero con los chorizos, me dejó sin chorizos. La única nota mala acá. Bueno, pero además salió todo bien. Y gracias a la gente de Orly por estar acompañándonos en esta, como dijiste, una verdadera fiesta, un día bien galguero. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias por estas palabras, Mariano. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Un saludo a Cordobés, te voy a decir que este video que ganaste es gratis. Es gratis. Así que, bueno, en total ya me pagaste el... ya me pagó el de ayer igual. Esos billetes son de 100 grandes colecciones. Bueno, estamos con el ganador del campeonato de largadores, Marito Junior, y con el abuelo, Juan Mario, Marito Contento, por este premio. Bueno, sí, gracias a Dios se pudo dar por segunda vez consecutiva. Sí, se lo dedico principalmente a toda la gente que confió a mí para regresar con su perro. Bueno, a mi familia, a mi abuelo, a mi señora, a mi mamá, a mi hermana, a todos los que me conocen. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Se nota que sos muy buen largador. Gracias, muchas gracias. Un, tres, y dos. Un, tres, y dos. Un, tres, y dos.